Estuve en una comunidad donde había una asamblea a las 12 del día para poder desarrollar mejor la escuela de esa comunidad. Esa comunidad se llama Capisayo y está en Veracruz. Pero esa comunidad de Veracruz también es como muchas otras que están en Oaxaca. Y les quería yo hablar de Capisayo porque en Capisayo a las 12 del día me topé que la asamblea de papás iban a definir si iban a ser las mejoras en la escuela o no. Y a mí, que soy uno de los impulsores de algunas cosas educativas ahí, me pidieron que me fuera yo a un salón a esperar el resultado de la asamblea. Entré en un salón en donde había más de 25 niños que estaban viendo una tele y ahí estaban pasando una película de cantiflas. A mí los papás me invitaron un taco. Entonces cuando yo me senté en ese salón donde estaban los niños, tenía yo una ollita de salsa de huevo y otra con frijoles y un artero de tortillas. Cuando abrí la olla, todos los niños voltearon a verme. Y en mi cabeza pasó rápido el pensamiento de que esos niños a esa hora no habían comido. Pues resulta que entonces le dije yo a los niños, ¿Alguien quiere un taco? Entonces los niños empezaron a reír y se agachaban. Pero insistí, ¿Alguien quiere un taco? Y entonces apareció un pipiolín chiquito y dijo que él quería un taco. Entonces le preparé un taco y de pronto ya tenía a todos los niños queriendo un taco para comer. Y ya eran las 12 del día. En muchas comunidades del país y en particular de Oaxaca, hay muchos niños que a duras penas llegan a la escuela. Primero tienen que caminar mucho para llegar a su centro educativo, que puede ser monogrado, en donde todos los grados escolares están metidos, con un maestro que les da a todos la clase. Y además llegan sin comer. Estos niños a veces tienen la fortuna de tomar café por la mañana, quizá un pan a los que mejor les va. A muchos otros no. Cuando nosotros estamos frente a la reforma educativa, yo les diría que cómo va a haber una reforma educativa en beneficio de los niños si no hay un planteamiento integral de que los niños deben de comer, de que sus comunidades deben de tener una oportunidad real de desarrollo. Y no de desarrollo de creer en cosas grandes, sino en la posibilidad de por lo menos tener agua, tener drenaje, luz y alimentación. La reforma educativa no está buscando esta mejora. Solamente busca que todos los niños y las niñas medio aprendan a leer y escribir y que sean muy buenos trabajadores y empleados dóciles de las transnacionales. Oaxaca es uno de los estados más explotados del país, donde más pobreza hay, en donde menos posibilidades ha habido desde siempre. Ahí, en Oaxaca, es de donde viene una gran lucha magisterial, entre otras sociales que hay y que están sacudiendo al país de una manera inusitada. Oaxaca es el alma de este país y no podemos creer en una reforma educativa que no va a beneficiar a los niños y a las niñas de tan increíble potencia cultural que es Oaxaca. ¿Por qué no quieren que los oaxaqueños se desarrollen? ¿Por qué no quieren que los oaxaqueños tengan mejor educación? Es muy sencillo. Les tienen pánico. Porque son muy fuertes. Porque producen mucha cultura. Porque no creen en las transnacionales ni en todas las filosofías extrañas que quieren a nosotros esclavizarnos. Oaxaca es una potencia. Por eso la están sometiendo y la golpean tanto. Así que, papá, mamá, si tú vas a la escuela y te desesperas con lo que está pasando de la reforma educativa, yo te digo, recuerda que es a Oaxaca el estado que más le pegan porque es al que más miedo le tienen. Solamente tienes una opción, papá, estar en la lucha con tus maestros, defender la educación para los niños, que son tus hijos. Y el futuro de Oaxaca, el futuro del país, hoy se está debatiendo y hoy se está confrontando en las calles también de la Ciudad de México. Recuerda, papá. Recuerda, mamá. Si no eres parte de la respuesta, eres parte del problema.